... Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, estamos de visita, nos ha venido a visitar el Intendente de Sarmiento, a quien le agradecemos su presencia en nuestros estudios. Intendente, muchas gracias por estar. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, con mucho trabajo seguramente, ¿no? Trabajo que ha dejado después del terremoto, muy intenso lo que tienen que hacer y también después de las tormentas. Sí, es cierto. La verdad que venimos, iniciamos el año pasado con la complicación de la pandemia y este año es enmuniciado, este 2021 complicado también con el terremoto y las lluvias. Bien. Así que, bueno, trabajando mucho, acompañando a los vecinos en su problema habitacional, nos ocupamos de lo más grave a lo menos grave y, bueno, una serie de normativas que hemos dictado, como son ordenanzas declarando de emergencia habitacional, eso permitió que pudiésemos disponer de fondos de reservas municipal para esta emergencia y así lo seguimos. ¿Y tenemos que hablar de cantidad de víctimas? ¿Cuántos fueron más o menos estimativamente? Bueno, víctimas gracias a Dios ninguna. Hablamos de víctimas a las personas que han sido perjudicadas. Sí, sí, por eso en el caso... ¿Y más fatales, no? No, no. El relevamiento es sobre 500 viviendas afectadas, de las cuales el 10%, que son 50, sí necesitan una vivienda nueva, digamos, esas familias que sufrieron ese deterioro, son los que estamos trabajando hoy con un programa, tanto municipal, en la construcción de módulos antisísmicos, aproximadamente de 40 metros cuadrados, y que son una solución definitiva también para esas familias. ¿Estamos hablando de personas que se les ha caído la casa o que la vivienda ha resultado agrietada y se han tenido que... Claro, bueno, de las dos maneras, algunas que se han caído y otras que se han agrietado y que no pueden volver a recuperarse, ¿no? Que están inaltadas, digamos. Inhabitables, exactamente. Así que, bueno, con esos programas de construcción de módulos, de hecho, esta semana próxima activamos módulos en San Carlos, en Cochahual, y lo que estamos en Colonia Fiscal, en Los Berros, en Pedernales, y son hoy cerca de 15 módulos prácticamente en construcción y pronto ya entregamos también ya... ¿Qué característica tienen esos módulos? ¿No son los que vienen de Misiones? No, no, no. Son módulos antisísmicos que los construimos con bloc, hierro el que tiene que llevar, es decir, techo machimbre, y queda como un departamentito de sobre los 40 metros cuadrados. ¡Qué bien! Depende de la cantidad de... ¿Este proyecto es municipal? Es municipal, sí, sí. ¡Qué bien! Tenemos 50 módulos en este programa para... y posiblemente avancemos a los 100. Por eso decía, con los fondos que disponemos desde la municipalidad, son 10 millones de pesos a una cuenta especial, más lo que recibimos de la provincia y la nación, que son 29 millones, todo lo pusimos en una cuenta especial, y desde ahí estamos haciendo la construcción y la distribución de materiales a las familias que con la reparación ya se recupera un poco la vivienda y no tiene tantos problemas. Intendente me dijo de bloc, ¿y el tema del bloc, que hay bloquera municipal, hay bloquera o se compra? Se compra, compramos a unas empresas locales, digamos, de Sarmiento. ¡Qué bien! O sea que eso más otras cuestiones de vivienda, ¿van a recibir algún barrio hecho por el gobierno de la provincia? ¿Está proyectado ese tema? Sí, sí, sí. ¿Cómo el cosito, por ejemplo? Bueno, el cupo que nos dieron de gobierno son 300 viviendas. Ajá. El gobernador de las recibidas de la nación, las que son 1.800. Sí. 300 van a Sarmiento. Bien. O sea, son las que estamos trabajando en la localización de algunos terrenos y que son también como prioridad los afectados de este terremoto para acceder a esas viviendas. Bien. 300 viviendas más. ¿Dónde va a estar dedicado el... Ah, todavía me dice... Para distribuir en distintos lugares. En distintos lugares. Sí, sí. O sea, digamos, un barrio para las 300 viviendas no va a ser. No, 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 exactamente. Lo vamos a distribuir en los distritos más afectados. Bueno, hoy por hoy, ¿cómo está esa familia? ¿Está bien en proceso de solución de sus problemas? Ya me dijo varios, ya están por tener las viviendas. Sí. Faltaba decirte que tenemos un programa de alquiler a cargo de la municipalidad. Cerca de 30 familias están asistidas por este programa, que el municipio se hace cargo de este alquiler. ¿Ah, qué bien esto? No me digas. Sí, por seis meses, hasta tanto le estamos dando la solución definitiva para que vayan a este tipo de programa, ¿no? Que es la construcción de estos tipos de módulos. Así que son asistencias municipales. Momentáneas, pero obviamente muy efectivas. Y básicamente eso. Y tenemos algún grupo que está evacuado, que son cinco familias evacuadas, también a la espera de esta solución. Como digo que ya en los próximos días damos la entrega a las primeras familias. Bien. Intendente, y a ver, ¿se chocan? ¿Son las mismas familias las que se han visto afectadas por el terremoto y el temporal de la semana pasada? ¿O se abrió una nueva beta de personas? Sí, la lluvia afecta generalmente a mayor cantidad de gente. Porque esto tiene que ver con un mantenimiento de los techos, a veces las viviendas son precarias y no tienen el mantenimiento necesario. Entonces, ahí se afectan cuando son lluvias muy intensas, cuando son muchos días, terminan afectando a la vivienda. Y son las que nosotros tenemos que asistir también a través de derrotura de techo, con palos, con machimbre o con nylon. Hacemos también una asistencia rápida de emergencia, digamos, hasta que pasen las lluvias. En varias zonas del departamento, ¿no? Sí, sí, prácticamente en varios distritos. ¿Y producción cómo anda? ¿Hay muchos productores que se han visto afectados por esto? Sí, sí, sí. Las lluvias afectan, obviamente, hoy en cosecha, ¿no? Aquellos que tienen que cosechar su producción, las uvas, y bueno, en estos tiempos de lluvia es complicado la cosecha. ¿Melón en esta época? Melón ya está terminado, sí. Ya está terminando. Prácticamente ya no hay melones, pero sí lo afecta a la piedra, lo afecta a las lluvias, un poco. Lo sabemos que año a año sucede lo mismo, es decir, todos los años, cuando llega noviembre ya comenzamos a mirar el cielo para ver que no comiencen las lluvias, porque viene piedra, porque vienen crecidas grandes que destruyen defensas. Y lo particular de este año era que no se esperaba para este mes de marzo, ¿no? Se esperaba tal vez antes. Antes, sí, sí, porque estamos como las últimas lluvias, ¿no? Pero ha sido muy atípica, digamos, al final de este mes, ¿no? Bien, ¿y las soluciones para esa gente de qué se trata? ¿Lo mismo, módulos habitacionales y todo eso? ¿O otro tipo de soluciones? No, no, por eso digo, aquella gente que tiene problemas, que son menores, aquellos que sí necesitan una vivienda, sí hacemos la entrega de materiales, desde cemento, hierro, palos, techo, nylon, todo lo que significa para reparar y volver a ponerlas en condiciones. Está bien. Intendente, y al margen de esto que le ha tocado a usted lidiar entre el terremoto, que fue una catástrofe a principio de año, y lo de las lluvias, se espera la segunda ola del coronavirus. ¿Cómo está preparado el departamento para recibir esta segunda ola del cual hoy por hoy todo el mundo habla? Bueno, nosotros el año pasado, una vez declarado ya el estado de pandemia, hicimos, somos un departamento limítrofe con Mendoza, tuvimos que trabajar y disponer desde los sanitarios, contrataciones de enfermeros, estudiantes de enfermería, controles en la ruta en San Carlos, junto con la dirección del hospital, junto con el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Implementamos operativos las 24 horas, en la ruta 153, también con controles de temperatura, desinfección del transporte de carga. El que salía a Chile también por exportación de las cales, con un control muy estricto de aduana. Bueno, tenemos ya la experiencia necesaria por si, desde el gobierno de la provincia, toma la medida de un poco devolver a esos controles, activamos rápidamente, exactamente, de circulación, alguna cuestión de control de ingresos a la provincia, podamos nosotros ya activar rápidamente ese sistema como lo hicimos el año pasado. Digo, en el control de San Carlos valió la redundancia y después se hacía hasta desinfección de los camiones. En la ruta 153. En la ruta 153, claro. Sí, pasaban los camiones por un sistema de pulverización, de agua con cloro, que hacíamos la desinfección del rodado, porque también iba contaminado. Un trabajo conjunto con la policía del Ministerio de Salud. Exactamente, policía de la provincia, sí, destacamentos, estuvimos con la policía, obviamente, con container que estaban preparados para tal fin y teníamos la posta 24 horas. Bien, y eso lo tuvieron hasta qué mes, más o menos. Y eso comenzamos en marzo y creo que lo desactivamos recién en octubre, me parece. Como en octubre, noviembre. Sí, sí, ya cuando se evitó prácticamente los controles. Y si hablamos en cantidad de personas, de casos positivos, de personas afectadas por el coronavirus, ¿el viento fue de fuerte impacto o no? No, no, tuvimos hasta 60 y algo de casos. Bien. Después, hoy y en la actualidad, tenemos solamente 10 casos positivos y 25 personas aisladas. Bien. Así que estamos en un mínimo, pero siempre atentos, ¿no?, a que esto pueda aumentar y agravarse. Bueno, y está bien atenta la parte de salud pública, me imagino, ¿no?, ante la aparición de un caso positivo, se ataca inmediatamente a las familias, se aísla, o sea, todo muy articulado. Hemos tratado de que en base a las denuncias, al detectar el caso, rápidamente se trabaja con los contactos estrechos y se comienza a aislar y hacer la burbuja en ese sentido. Y eso es lo que ha permitido y ha impedido también el avance, digamos, la contaminación viral comunitaria al trabajar rápidamente con los contactos. El problema es cuando se detectan más tarde o se pueden detectar más temprano. Claro. ¿Y fallecidos cuántos estuvieron? Un poquito. ¿Poquitos? Sí, sí, no tengo el número hoy, pero muy poquito, porque también hacían cruces con algunos pacientes de la provincia que se computaban en San Juan, digamos. El hospital, de todas maneras, el hospital de Sarmiento, está trabajando realmente de manera muy bien en conjunto con ustedes, con el municipio. Se ha manejado con la metodología muy acertada en cuanto a la tarea de resguardo, los operativos que se han hecho durante el verano y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, por eso digo, la coordinación ha sido, digamos, dentro de lo estratégico y logístico que debíamos desarrollar muy importante, porque eso permitía estar cerquita detrás de los casos, sino enterarnos muy tarde, cuando ya se haya contaminado demasiado en la circulación viral, y eso ha permitido estar muy atentos con las denuncias de los mismos enfermos, contaminados o vecinos. Entonces, eso permitió un trabajo muy prolijo en el tema después del aislamiento, de evitar más contacto. Es que es de la única manera que se hace para que las cosas salgan bien. Me parece que trabajar de manera mancomunada y unida, inclusive se ahorra hasta bastante en lo económico, se ayuda entre uno y otro. Saquemos coronavirus, saquemos terremotos, saquemos víctimas. ¿Cuáles son los proyectos de aquí en adelante para el 2021 que tiene el municipio de Sarmiento? Bueno, la verdad que el año pasado... Me parece que le gusta hablar de eso más que de lo otro. Sí, lo otro es una charla necesaria y que es de, digamos, de grave, grave en los sanitarios, desde los sanitarios es muy grave y tenemos que tener el respeto y hacemos desde el municipio una concientización muy importante y asistimos también, hemos asistido entrega domiciliaria de elementos de limpieza, para el aseo. Hemos hecho la verdad que una campaña muy, muy en general, digamos, en la concientización, que es lo que a nosotros, desde el respeto a esa enfermedad, nos impide que lavándose las manos, usando el tapabocas, la distancia, un poco nos desguarda un poquito más. Entonces, pasándonos a otro tema, sí, fue el año muy complicado y que se postergaron algunas obras, ¿no? Obviamente por una cuestión de prioridad. Y hoy, este año, iniciamos la gestión, ya igual hicimos obras el año pasado, algunas obras, polideportivos y demás. Y hoy comenzamos el año anunciando nuevas obras para este año y esperamos que las complicaciones que podamos tener posiblemente puedan cambiar el eje un poquito, pero la idea es continuar con obras programadas, como son remodelaciones de la 25 de mayo, una obra muy programada por los vecinos, por la gente. Más espacios verdes, plazas, polideportivos, estamos construyendo ahora en Divisaderos, son distritos que no tenían este tipo de herramienta deportiva y que van a permitir que todos los chicos de los distritos puedan tener un polideportivo y que puedan desarrollar la actividad deportiva, que hoy no lo puedan hacer en muchos lugares en el departamento. Claro. Salas velatorias, iluminación pública, bueno, tenemos un poco obras de agua, todo en carpeta. Y lo más importante es que tenemos los recursos. Para todas esas obras ya tenemos los recursos. Qué bien, qué bien. Sí. Digamos, es como un fondo municipal con ayuda del gobierno provincial, ¿cómo se han generado estos recursos? Hemos hecho un esfuerzo inmenso para la administración y saber que teníamos que proyectar y programar obras reclamadas por los vecinos, hacer el ahorro necesario para garantizar la ejecución de estas obras y todas las obras que anunciamos desde la Intendencia, garantizamos su cumplimiento. Es decir, no estamos mencionando ninguna obra que vamos a hacer. Totalmente. Si no tenemos los recursos, más allá de las gestiones que estamos haciendo a nivel nacional y provincial de otras obras, y llegados los recursos, seguramente vamos a aspirar a cumplimiento de obras hoy, que no las podemos anunciar por el gran costo que tiene. Claro, lógico. Como es del Acueducto Sur del departamento, que es hoy una necesidad, es un proyecto que está, que estamos junto con el gobierno de la provincia trabajando en ella, para solucionar definitivamente el agua potable de San Carlos, Retamito, Tres Esquinas, Las Lagunas, Sector Sur, que es un problema muy grave. Así que, obras muy esperadas. Y es una obra realmente muy importante, muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Que hace un tiempo, o sea... El gobernador se comprometió en comenzar, apenas se pueda, con la primera etapa, que es Retamito, Tres Esquinas, con esta obra que va a solucionar definitivamente el problema del agua de San Carlos. Intendente, ¿y cuánto, qué cantidad de kilómetros se incluye esta obra? Hasta la Comunidad Huarpe, porque esta obra llega, como te decía, a San Carlos, Tres Esquinas, Las Lagunas y Comunidad Huarpe. Ajá. Son 68 kilómetros aproximadamente. De cañería, ¿no? Importante, claro, de cañería, sí. Y el periodo de ejecución, ¿se tiene estipulado? No, bueno, estamos esperando la espera que junto con OCE, junto con el gobierno de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas, podamos, y el gobernador, que es una decisión también del gobernador, disponer, dar comienzo a esta obra, lo más pronto que se pueda. Ahora hemos tenido muchos problemas de agua, ya sabemos con el terremoto, con las crecidas, el agua se contamina mucho porque se alimenta con agua que va desde el depósito, desde la provincia. Entonces se complica mucho en la calidad del agua. Y a veces eso no podemos prestar el servicio como se debe. Y si hablamos de obras, una de las obras que generalmente levanta como bandera el gobierno de la provincia es barrios, que se construyen en los distintos departamentos. ¿Cómo le ha ido a Sarmiento con la construcción de barrios? Bueno. Ya construidos y próximos a construir. El año pasado se entregó un barrio en Colonia Fiscal. Estamos a la entrega también de un barrio en el distrito de Cochahual, en La Sílvica, de 50 viviendas. En Punta del Médano está en construcción también otro barrio aproximadamente de las mismas viviendas, cantidad de viviendas. Así que, y aspiramos que pronto podamos, con estas 300 asignadas a Sarmiento, comenzar la construcción en los, como decíamos anteriormente, en los distritos más afectados. Claro. Así que, bueno, con mucha ilusión con esto, ¿no? ¿Qué cantidad de habitantes es el déficit que tiene Sarmiento? El déficit habitacional, digamos, gente que necesita casas. No sé si tiene estipulados. Sí, sí, sí. Tenemos 1.500 inscriptos en el IPB. Bien. Es decir, hoy 1.500 familias... Que necesitan vivienda. Son las que necesitan viviendas en Sarmiento. Claro. De las cuales, bueno, como digo, sumando a las que se han entregado y a las que vamos a entregar, estamos en el orden de las 200. Está bien. Más las 300, estaríamos en las 500 y estaríamos faltando todavía mil viviendas más para un poco equiparar la necesidad habitacional con hoy, con el crecimiento demográfico que tenemos y con las familias que se van formando y que van a... Bueno, creo que... Bueno, siempre vamos detrás. Siempre vamos detrás. Seguro, pero es que es un problema que nunca se acaba porque hay generación de nuevas familias. Exactamente. Y la generación de la necesidad de vivienda no se acaba nunca. No se acaba. Entonces, eso es un problema que hay a nivel provincial, nacional. Exactamente. El déficit habitacional en San Juan es importante, pese a que es una de las provincias de San Juan que más vivienda ha construido. Sí, la verdad que creo que el programa en San Juan ha sido muy, digamos, ha generado y cumplido con muchas expectativas de la gente y ha solucionado el problema del sueño. Porque el sueño de la gente hoy parece que el que tienen como el utópico, el sueño de su vida, es tener el techo propio. Bien. Y creo que cuando uno se inicia como familia es lo que piensa, primeramente, es decir, llegar a su techo propio. Y eso es lo que, bueno, desde el gobierno de la provincia ha puesto mucho esfuerzo para eso. Intendente, ya para ir terminando, este es un año electoral, ya lo dijo el gobernador, se van a tener que cumplir obligatoriamente con todos los calentarios que haya estipulado, paso y también elecciones generales. ¿Cómo se prepara el departamento de Sarmiento para enfrentar todo este proceso electoral? Bueno, la verdad que este proceso electoral en este año va a ser un año de muchas complicaciones. Habíamos hablado de lo sanitario, de toda la vida social y que nos ha cambiado la vida, la pandemia. El humor social hoy es diferente a otras épocas normales. Seguro. Y que va a ser... Pero la democracia es esto. Es decir, que tengamos que, más allá de cualquier otro problema, tengamos que pensar que tenemos que renovar autoridades, que la gente, más allá de su humor, tiene la obligación de elegir, aunque no sea el mejor momento para hacer campaña política, porque hoy, evidentemente, todo esto ha ocasionado un desgaste de la clase política, tenemos que ser sinceros en esto, por problemas que han llegado que son de fuerza mayor, como pandemia, es decir, este remoto. Tenemos hoy, por lo menos en San Juan, nos pasa eso y no es el mejor momento para ni una campaña ni salir a golpear la puerta para que vote a tal o cual. Pero bueno, la democracia lo necesitamos, que la gente, más allá de su humor, deba participar, tenga que ir a votar, porque esa... Si no, la única manera de alimentar esta democracia es con esto. Si no, tendríamos que pensar en otro sistema de gobierno que no son los mejores y que hemos tenido malas experiencias en eso. Seguro, seguro. Igualmente, por eso digo, va a ser un año complicado, sí o sí vamos a tener que tener las pasos y así... Seguro. Y elegir, obviamente, a los candidatos que se van a presentar para... Bien, esperemos que dentro de dos años, cuando ya tengan que haber elecciones generales para elecciones de autoridades departamentales y provinciales, el tema sea otro, el ambiente sea otro, sea otro el ánimo de la gente, de los políticos, porque la verdad que, como usted bien lo dijo, no hay ganas de salir a golpear la puerta. Exactamente, no hay ganas. Y es real. Ni nosotros tenemos ganas a salir a pedir, a caminar ni la calle ni a pedir un voto. No sabemos. Pero tenemos que separar las cosas. Por eso lo bueno de esto, que como te decía, de que debamos ser responsables en eso, más allá del humor, del mal humor que se tiene la sociedad en general, y que hoy los políticos seamos un poco los culpables, entre comillas, de todo lo que está pasando, cosa que no es así, pero bueno, tenemos que aceptar que la gente piensa eso. Como responsables de un departamento, de una provincia, tenemos que poner lo mejor a disposición, desde el Estado, las herramientas que tenemos. Desde el Estado a disposición de la gente. Y es lo que estamos haciendo. Lo mejor que tenemos, desde la herramienta pública, poner a la disposición de la gente para solucionar los problemas que hoy tiene la gente. No podremos solucionarle tal vez a todos, pero sí desde lo más grave, a lo menos grave, poder desde el Estado dar un poco y acompañar a la situación que hoy se está viviendo. Bueno, muy bien. Intendante Martín, le agradecemos la visita a nuestro medio, a nuestro canal. Seguramente no va a faltar oportunidad para que hablemos de otro tema, inclusive de lo político, pero un poco más adelante, cuando estén más cerca a las elecciones y seguramente esperemos que esta segunda ola no haga mella en todos nosotros y el humor de la gente cambia. Y mejore, porque como usted bien lo dijo, estamos todos como deprimidos. Sí, yo creo que no vamos a hacer excepción. La segunda ola va a llegar. Lo que tenemos que tener es que desde la Nación, el Presidente, y desde la provincia, nuestro Gobernador, tomen las medidas necesarias para cuidar a la población, para que el efecto desde lo productivo sea el menos negativo, para que no nos afecte desde lo económico también todo. Y pedir también a la gente que se siga cuidando, que es la única manera que podamos evitar la contaminación viral rápida comunitaria, es el cuidado. No hay otra manera. Así que, bueno, nos quedan, la verdad, que muchos meses con un desafío muy grande. Muchas gracias, Intendente. A usted. Bueno, muy bien. La palabra, entonces, del Intendente Martín del Departamento Sarmiento, quien hemos hablado de todo, fundamentalmente de lo que le tocó pasar a él, particularmente, y a su departamento, con el tema del terremoto, las inundaciones, los temporales y todo eso. Vamos a una pausa, luego seguimos en más Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA.